Buenos días, en este segundo video de atributos o propiedades de los archivos vamos a trabajar con la consola de Windows de tal manera que ya habíamos hablado en el primer video, les recomiendo que lo vean como se pueden cambiar las propiedades o los atributos a través de la interfaz gráfica de usuario del sistema operativo en esta segunda parte vamos a ver como se cambian los atributos trabajando desde la consola de comandos les había comentado en el primer video que la interfaz gráfica de usuario tiene pocas propiedades con respecto a las propiedades en sí de los archivos lo que tiene la interfaz gráfica, su potencialidad, es la capacidad de alterar el funcionamiento y la integración de los archivos o de los programas sobre la misma plataforma de Windows, es decir, permite adaptarlo, si ustedes tienen un programa muy viejo mejora las características de retrocompatibilidad del sistema operativo pueden usar, por ejemplo, la letra de propiedades del archivo de compatibilidad como para emular alguna versión vieja del sistema operativo e incluso pueden mejorar las condiciones del ambiente de OS o el ambiente de consola para poder mejorar el desempeño de ese programa si tienen alguna dificultad pero de propiedades en sí pueden modificar muchas poquitas cosas propiedades en sí del archivo en sí mismo, no de su comportamiento pueden modificar muy poquitas cosas en la interfaz gráfica porque, por ejemplo, pueden modificar que sea oculto o que sea de solo lectura y no mucho más un par de propiedades más en cambio la consola tiene un poquito más de posibilidades desde el punto de vista funcional bueno, pasemos a la consola de comandos ya se supone que a esta altura del curso ustedes ya manejan la consola de comandos de tal manera que, en general, deberían ser capaces de poder trabajar ahí estoy centrando la captura de la imagen en la consola de comandos acá estamos en la consola para abrir la consola, acuérdense que tienen varias opciones pueden abrir el cuadro de diálogo o ejecutar presionando la tecla Windows con R y después escribir CMD o directamente pueden hacerlo si tienen un acceso directo para trabajarlo conviene que las consolas, cuando ustedes las trabajen hay ciertos comandos que requieren que ustedes la abran como administrador yo en este caso, por ejemplo, mi consola de comandos la estoy trabajando en modo administrador porque, fíjense, me está diciendo acá y acá que estoy trabajando como administrador y la consola CMD está identificada por ese icono que ustedes tienen ahí en pantalla y porque la computadora me está diciendo acá lo tiene recuerden que en Windows 11 ustedes ya tienen 4 consolas tienen la consola CMD, la consola WMIC, la consola PS, PowerShell y la consola terminal que es una unificación de las otras 3 consolas si ustedes manejan las 3 consolas principales prácticamente con la terminal no van a tener ningún tipo de problema bueno, yo también lo otro que nosotros tenemos que mirar cuando estamos trabajando en la consola ya lo he tocado tienen una serie de videos que hablan específicamente de comandos de consola y de cada consola eso se va a ir desarrollando a lo largo del año recuerden que pasar todo un curso para reparadores técnicos de computadoras y celulares a video lleva su tiempo así que eso nos va a llevar un par de años de desarrollo así que tengan paciencia con todos los videos que vamos subiendo pero va a estar todo el curso completo todos los temas incluidos en el sitio web calculamos que eso nos va a llevar alrededor de 2 o 3 años porque bueno, desafortunadamente no mucha gente colabora y esto lleva mucho tiempo yo le tengo que sacar tiempo al trabajo para desarrollar el curso en internet y si nadie paga, obviamente no se puede dedicar nadie a full time bueno, volvamos a este tema con respecto a la consola acá ustedes tienen que tener en claro en donde están posicionados yo estoy posicionado en el root de la partición C2 puntos de mi disco rígido eso es lo que me está indicando este prompt que yo tengo en la consola de comandos que estoy trabajando actualmente así que tienen que tener cuidado con lo que van a hacer y en donde se van a posicionar cuando ustedes abren la consola de comandos la posición generalmente es o la carpeta del usuario en particular dentro de C2 puntos barra users que es la carpeta común después vean el video de estructuras informáticas del sistema operativo para poder entender por qué se posiciona en cierto lugar o por qué se posiciona en otro cuando ustedes abren la consola de comandos puede suceder dos cosas dependiendo del sistema operativo y la configuración que ustedes tengan y además también depende del service pack que tengan instalado hay algunas versiones de Windows que les va a abrir directamente en la carpeta del usuario dentro de users o algunas versiones del sistema operativo un poquito más viejas les va a abrir en system32 esto depende de varios aspectos de configuración y comportamiento del sistema operativo yo a pesar de eso me coloqué en el root de la partición activa bien, yo para tener una idea de los comandos básicos tengo el comando de visualización de archivos que es el comando dir que también vean la parte de comandos entonces ahí el comando dir cuando yo lo invoco sin ningún tipo de modificador ¿qué es lo que va a hacer? bueno, me va a mostrar los archivos los nombres de los archivos disponibles me va a indicar por ejemplo si es archivo carpeta la ausencia de información en esta columna me está indicando que este archivo en particular leertdxt y el tamaño en bytes me está indicando que esto es un archivo de tipo archivo y hay otros tipos de archivos que son de tipo carpetas o directorios para el sistema todo es un archivo todo es un archivo lo que pasa es que el sistema operativo divide los archivos en archivos que pueden contener información adentro esos son lo que los seres humanos decimos archivos que pueden ser archivos de datos o archivos de tipo ejecutables y archivos que son ordenadores o contenedores de información pero que en sí mismo adentro no guardan información por sí mismos sino que lo que hacen es organizar contenidos a esos archivos les llama carpetas o directorios carpetas se les llama en el entorno gráfico en el entorno gráfico de windows y directorios en el entorno de consolas pero son sinónimos desde el punto de vista práctico bueno acá ustedes tienen un listadito vamos a trabajar entonces directamente sobre el comando ¿qué comando vamos a usar? vamos a usar un comando que se llama atrip acá se los voy a escribir atrip el comando atrip acá estoy atrip este comando atrip que yo para poder invocar por ejemplo y saber cómo se escribe y cuáles son las distintas variaciones con las que yo puedo escribir el comando atrip tengo que escribir atrip dejar un espacio y colocar la barra de división y el signo de pregunta ¿si? esto es importante entonces este espacio que ustedes tienen ahí es importante que lo dejen y los dos símbolos el símbolo de división más el símbolo de pregunta permiten que cuando ustedes presionen la tecla intro después de escribir todos estos comandos la computadora le ponga una pequeña ayuda en donde ustedes van a tener inicialmente la información de cómo se puede escribir acá en esta zona ¿si? ahí el sistema le está indicando cómo se puede escribir y los distintos modificadores cuando ustedes tienen un comando o escriben un comando el sistema operativo les va a indicar por un lado el comando principal y por otro lado las posibilidades de modificadores cuando ustedes vean la ayuda de lo que es el sistema de consola estos modificadores que están colocados entre corchetes significa que son posibilidades de modificadores que ustedes pueden ingresar miren acá por ejemplo tienen un modificador que puede ser más R o menos R eso es lo que significa esta simbología que ustedes están viendo acá es decir que al atrib le pueden poner más R y esto significa que se va a generar una modificación en ese archivo ¿qué significan las letras? las letras están explicadas en este las letras y los símbolos están explicados en esta columna en donde ustedes paso a paso pueden ir mirando qué significa cada uno de esas letras por ejemplo el signo menos perdón el signo más vamos a concentrarnos ahí en el más miren el signo más significa que establece un atributo que lo suma por ejemplo ustedes quieren que un archivo le sea asignado el atributo de solo lectura le tienen que poner el más más la letra que significa solo lectura ¿se entiende? eso indica al sistema operativo que ustedes a ese archivo le van a sumar ese atributo si le quieren quitar el atributo tienen que usar el signo menos el signo menos indica que se le va a quitar el atributo y le tienen que adjuntar la letra que simboliza el atributo que quieren quitar entonces por ejemplo si ustedes quieren poner sacarle el atributo de solo lectura para que el archivo se pueda modificar entonces le tienen que poner atrib menos r ¿se entiende? y además le tienen que especificar el nombre del archivo si el nombre del archivo entonces vamos a ver como son los atributos que nosotros podemos tener para un archivo en particular voy a volver a la consola bien entonces limpio la consola yo tengo un archivo que se llama leer.txt que es el que he puesto para que ustedes puedan ver como se trabaja sobre eso si yo quiero ver los atributos de ese archivo escribo el comando atrib dejo un espacio pongo el nombre del archivo y presiono la tecla intro acá tengan en claro lo siguiente esperen que voy activando y desactivando el programa de pizarra para poder mostrar todas estas cosas bueno acá por ejemplo ustedes tienen el espacio que es muy importante si ustedes lo juntan juntan todas las letras el sistema operativo no va a poder leer los comandos y se va a confundir y les va a mandar un mensaje de error por eso siempre es importante que respeten los espacios entonces escriben atrib dejar un espacio escriben el nombre del archivo fíjense que el nombre del archivo yo lo tengo que poner como lo ve el sistema operativo en la consola de OS leer.txt lo pongo y después presiono la tecla intro y la máquina me va a mostrar el nombre del archivo generalmente me lo va a mostrar con el pad completo el nombre real es decir yo estoy en el c2.barra es decir estoy en el root del disco rígido pero si estuviera dentro de una carpeta iría c2.barra nombre de carpeta barra nombre de carpeta hasta llegar al archivo me indicaría todo el pad y acá en esta zona que yo les voy a marcar en pantalla les va a mostrar los atributos que ustedes pueden tener asignados hacia ese archivo el hecho de que no tenga nada significa que acá por ejemplo tiene solo el atributo representado por la letra que es el atributo de archivo ¿si? de archivo todos los cuando no se usa ningún otro atributo el sistema operativo le pone el atributo de archivo es decir elemento que puede ser cambiado de lugar o modificado que puede ser trabajado si tiene el atributo de archivo generalmente lo que le está indicando el sistema operativo que ese elemento puede ser trabajado por el sistema operativo básicamente tiene solamente ese atributo en este caso un archivo de texto para que ustedes lo sepan si yo quiero agregarle un atributo escribo la palabra atrib pongo el signo más obviamente dejen el espacio pongo el signo más y por ejemplo yo le quiero poner el atributo de solo lectura le pongo más r y el nombre del archivo leer.txt esto me permite fíjense yo presiono ahora intro la computadora no me va a dar ningún rebote de pantalla significa cuando no me da rebote de pantalla yo le envío un comando y no me da rebote de pantalla significa que pasó todo de manera perfecta es decir que no tuve problema si hubiera algo que la máquina no entiende inmediatamente me diría algo miren yo le voy a poner una letra que no existe en el sistema de referencia de atrib y si yo escribo atrib con eso me va a tirar un mensaje de error así es como se comporta el sistema operativo acá ustedes pueden ver el mensaje de error que me está diciendo modificador no válido y el nombre del modificador el modificador que yo escribí que la computadora no puede entender el hecho de que no me tire nada en pantalla significa que me lo ha tomado a ese atributo entonces yo le mandé el comando atrib más r leer y bueno yo ahora le voy a volver a pedir los atributos para que me muestre los atributos del archivo leer y fíjense ahora me está indicando el sistema que el atributo r está asignado es decir el atributo de solo lectura eso me indica esa opción que yo estoy visualizando en pantalla ahora tiene asignado el atributo vamos a limpiar la pantalla y volver al príncipe arriba uso el comando cls que es para limpiar en pantalla les recomiendo que vayan a la lista de videos acuérdense que yo tengo una lista de reproducciones temáticas entonces si ustedes quieren ver los archivos de consola vayan a la lista de comandos de consola cmd por ejemplo bueno yo entonces fíjense le voy a tengo el atributo de solo lectura ahora le voy a quitar el atributo de solo lectura al archivo leer que voy a hacer voy a poner atrib dejo un espacio el símbolo menos r esto me sirve para remover el atributo de solo lectura presiono intro y le vuelvo a decir a la computadora que me muestre los atributos ahí está se acaba de quitar el atributo fíjense como ha pasado esperen que vaya con la pizarra ahí de ahí a ahí se ha desaparecido entonces en el comando en el interin que pasó le puse el atributo de remover ese este atributo de solo lectura a partir de ahí ya se puede leer y escribir ese archivo así es como funcionan todos los atributos que nosotros tenemos en este pequeño programa vamos de nuevo a la ayuda del comando atrib para ver los atributos que nosotros podemos modificar dentro de un archivo vamos a pedir la ayuda del sistema para que veamos bueno fíjense por un lado tenemos el atributo de solo lectura que es el que acabamos de modificar con la letra R al principio después tienen el atributo de archivo de almacenamiento que yo les decía que básicamente el sistema operativo se lo va a poner a todo porque todo puede ser almacenado guardado dentro del disco rígido así que todo le va a poner el atributo A hay atributos especiales como por ejemplo S que es el atributo de archivo de sistema el atributo de archivo de sistema es un atributo especial que cuando ustedes lo asignan a un archivo el archivo tiene dos cosas primero adquiere algunas características especiales y por ejemplo algunas operaciones solamente la va a poder hacer un administrador no una categoría de usuario inferior y por el otro lado también se va a ocultar cuando ustedes marcan un archivo como parte del sistema el sistema operativo no lo va a dejar visualizar en el entorno gráfico de usuario para evitar que un usuario por ejemplo lo borre por error porque lo están identificando como que forma parte del sistema operativo eso se refiere como atributo de archivo del sistema tienen otros atributos como el archivo de oculto ustedes pueden poner un archivo por ejemplo supongamos que tienen un archivo de información que no quieren que esté a la vista general pues le ponen el atributo de oculto eso significa que nadie lo va a poder visualizar a no ser que tenga configurada de modo especial el entorno de visualización gráfica para poder saber cómo se configura la visualización de archivos ocultos en el entorno gráfico de windows vayan al video que tengo en sistemas operativos en la lista de sistemas operativos bueno este después tienen archivos por ejemplo el atributo y que es para indicar si puede ser indizado o no puede ser indizado el sistema operativo tiene un sistema de indización que es un sistema de generación de una tabla de índice para la ubicación rápida de los archivos cuando ustedes lo necesitan bien acá le están diciendo al sistema que lo metan el índice o que no lo metan el índice no están hablando sobre si lo va a borrar o no solamente que se coloque en el índice para que sea de ubicación rápida sin atributo de archivo limpieza bueno estos son atributos especiales este atributo de archivo de limpieza de integridad que yo les aconsejaría que esto se lo dejen al sistema operativo después si ustedes quieren podemos llegar a ampliar para que sirven cada uno de los atributos pero básicamente en la clase cuando ustedes descarguen toda la información de la clase o si ya la hemos tenido en clase ya parte de la información la tienen en el documento de texto de la actividad práctica así que bueno vean ahí y si no también cuando descarguen la guía de archivos que nosotros les entregamos en el curso el pdf con todas las características de los archivos ahí se hablan de los atributos y se explica específicamente bueno esto sería todo con respecto a los atributos el programa este atrib el comando atrib es un comando muy muy potente tienen que manejarlo con sumo cuidado porque si ustedes por ejemplo marcan como oculto un archivo pueden hacer desaparecer información si marcan como el sistema un archivo no van a poder hacer muchas cosas no lo van a poder trasladar no lo van a poder visualizar no van a poder borrarlo a no ser que tengan privilegios elevados dentro del sistema por eso tienen que manejarse con mucho cuidado pero ¿por qué nosotros lo manejamos? bueno porque si ustedes miran bien estos atributos en entorno gráfico hay menos atributos de los que ustedes pueden manejar en consola pero en las propiedades del archivo como veíamos en el primer video se pueden manejar muchas propiedades respecto de cómo el programa se va a comportar en el entorno gráfico del sistema operativo y nosotros ahí podemos mejorar muchas incompatibilidades y problemas que puedan llegar a tener inclusive podemos personalizar los iconos por ejemplo podemos cambiarle el icono con el que viene el programa supongamos que no nos gusta el icono que asignó el programador bueno se lo podemos cambiar también para el modo de visualización del entorno gráfico esto sería la segunda opción de modificaciones de archivos a través de consola y usando el comando atrib este video va a ser cargado en sistema operativo y también en la lista de comandos de consola espero que les haya servido que les haya servido de consola